¿Qué tal queridos televidentes de Canal 10? ¿Cómo están? Hoy les vamos a dar comienzo a Home Sweet Home Pero como podrán ver desde otro ámbito diferente Nos vinimos aquí a Expo Prado Y vamos a darle comienzo al programa Porque como siempre estamos atrás de lo que es el hogar, la decoración Llegamos a Expo Prado y nos encontramos con los pastos muebles Este lugar espectacular que van a poder apreciar muebles hermosos Vamos a hablar con Esteban y nos va a contar un poquito más Y tal como les prometimos, seguimos aquí en esta Expo Prado Pero en esta oportunidad nos venimos a romper la toga con lo que son los muebles de los pastos Estás aquí en los pastos con otro año más acompañando Y esto es una pasarela de gente Esteban, un placer tenerte aquí otra vez Muchas gracias, muchas gracias Sí, por suerte este segundo año ya la gente nos visitó mucho más Me encanta Este, con la suerte de la renovación del calpón de bovinos Sí, aparte se está inaugurando Se está inaugurando y bueno, es como que un mundo de gente se viene y desemboca en el local Y eso es muy bueno Este, y por suerte nos hemos llevado muchas felicitaciones de la gente que nos visita Es que es una belleza lo que se puede ver acá De verdad, los vuelos que hacen ustedes son espectaculares Que me gustaría que introducieras un poco al público En esta historia de cómo surgen los pastos, ¿no? Bien ¿Cómo van haciendo esta empresa y bueno, va trayendo todo esto acá? Bien, primero que nada por el gusto de la madera Tenemos una atracción particular con la pinotea Es como una madera que nos gusta mucho Y bueno, siguiendo lo que es la carpintería antigua Nos dedicamos a reciclar madera Y lo que se encuentra en Uruguay básicamente es mucho de pinotea Por suerte seguimos encontrando Pero también el pino brasil, el lapacho, el curupay Y bueno, en base a esas maderas que ya tuvieron un uso anterior Nosotros vamos fabricando muebles nuevos Y bueno, diseñamos también junto con los clientes y hacemos a medida Eso te iba a consultar, por ejemplo Si viene alguien con una idea Nosotros en el programa nuestro tenemos como esa siempre impronta De que el público viene, se acerca Con la idea de decorar un espacio en su casa ¿Ustedes acompañan ese proceso? Sí, sí Van a la casa, toman las medidas Ven lo que el cliente está necesitando ¿Cómo surge el intercambio? Los clientes mismos nos han llevado hacia eso Pidiendo asesoramiento Y nosotros, aparte de todo lo que es la fabricación Hemos aprendido un poco a decorar Y bueno, a diseñar algún tipo de mueble Que sea el ideal para la casa Así que sí, hacemos esos diseños Hacemos ese asesoramiento Y bueno, a veces dejamos algún mueble que un cliente diseñó Y queda como parte del mobiliario nuestro Y pasan a ser como estrella o un clásico de lo que nosotros hacemos Me encanta Tú decías que es el segundo año consecutivo que están acá en Expo Prado ¿Por qué la elección de volver a repetir estar aquí? ¿Cómo fue la respuesta del año pasado? Me imagino que fue muy buena Por eso también está la elección nuevamente aquí, ¿no? Sí, fue novedoso Fue novedoso, era algo que no había en Expo Prado Aparte lo estamos haciendo junto también con Vicky Deco Que nos ayuda con toda la parte de decoración Ella se dedica a la decoración Nos acompaña y bueno Y como que los muebles lucen diferente Cuando ella pone su mano y su decoración Así que lo hacemos en conjunto Aparte son amigos y amigos de la zona Que tenemos dos emprendimientos allí Y fue bueno, fue bueno Y bueno, decidimos volver nuevamente Porque nos había ido muy bien Y la habíamos pasado bien Y los clientes y la gente que se acercaba Nos había apoyado muchísimo Diciéndoles que les gustaba ¿Por qué es importante? Ustedes, por ejemplo, no estando aquí en la Expo Prado ¿Dónde la gente los puede encontrar? Bien, nosotros somos de la zona oeste de Montevideo Estamos en la zona de Chacras y Bodegas Ruta 1 y Tonkinson Está ahí la bodega Rodríguez Tomás Y el Naranjo Amargo Bueno, nosotros estamos en esa zona En Google Maps nos encuentran rápidamente Por los pastos muebles Y ahí estamos a unos 15 a 20 minutos Del centro de Montevideo Y abrimos de jueves a domingos Tenemos una muestra amplia Mucho más amplia de lo que pudimos traer A nuestra casita acá en el Prado Así que los esperamos con mucho gusto Bueno Esteban, la verdad que es un placer Tenerte con nosotros Gracias por acompañarnos Muchas gracias Por hacerle conocer al público Lo que es esta marca Y bueno, que se vaya introduciendo un poquito más En lo que son estos muebles Que de verdad son una belleza Felicitaciones por eso Muchas gracias Por el equipo que trabaja detrás de esto Y bueno, nos vemos en otra oportunidad Nos vemos en otra oportunidad Muchas gracias por la visita Y bueno Este, a todos los esperamos Cuando gusten Este, en nuestro local Y una cosa que no puede faltar En el hogar Ni en la Expo Prado Es un buen mate Por eso vino Matearte A romperla toda Matearte trae sus mates Personalizados desde Paysandú Podés ponerle tu nombre Grabar un personalizado de regalo Lo que vos quieras Tiene variedad de colores De materiales Realmente son muy lindos Como están poniendo a ver en las imágenes Matearte la vino a romper Yo que vos Me hago tomarte personalizado ¡Gracias! 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 ideas que a la vanguardia están MBC, la solución inteligente MBC Es un pollo diferente es de abicola del oeste Estoy en todo el país, en cualquier esquina ¿Quién es más rico? A ver quién adivina Sabrosón, bien tiernito, ¿qué tal? Todos me dicen ¡Qué pollo tan natural! Es un pollo diferente Es de abicola del oeste Es un pollo diferente Todos lo dicen Abicola del oeste es un pollo diferente Y ¡Aquínez un buen K.3 ¡Apulsa! toc toc siempre se está innovando por eso ahora aparte de todo lo que es mueblería somier que ustedes ya conocen agregó toda la parte de lo que es decoración para el hogar o sea no solamente decoración sino que electrodomésticos y es una opción para regalar o regalarte así que te invitamos a venir y visitar su shop y un clásico para nosotros en esta expo prado es que nos visiten los clientes por eso hoy vino oscar y nos acompañó hicimos una recorrida y nos contó un poquito más sobre lo que es pentago mirá estamos en varias cosas por suerte tenemos a los equipos todos ocupados este haciendo poco lo que lo que hacemos siempre es decir este mantenimiento de fachadas estamos en contra frente pozos de aire en fin estamos terminando una azotea muy grande hicimos toda la renovación del pavimento para entretenernos digamos a ver el personal está capacitado para eso recibe una capacitación específica obviamente como hemos hablado en otras ocasiones este también se lo monitorea desde todo punto de vista físico emocional en fin son este muchachos que toda su preparación está pensada para poder rendir en altura con todo lo que eso implica es decir no solamente la preparación como te dije física emocional sino técnica y todo eso conjuga en ese momento este la toma de decisiones donde cosas que tienen que resolver en el momento todo lo que lo que podamos dar respuesta con la técnica de acceso vertical lo hacemos es decir limpieza de cristales mantenimientos de corte igual mantenimientos este integrales de fachada de todo tipo lugares donde de repente el acceso es más confinado y no se pueden o es dificultoso implementar otro tipo de técnicas entonces con la técnica vertical de descenso y ascensor por cuerdas es más sencillo y ahí bueno depende que el tipo de fachada que tengamos es la dificultad y el abordaje que tenemos que hacer pero bueno hay fachada de ladrillos revestimientos pétreos este mampostería decir hay que adaptarse a todas esas superficies que cada una tiene su forma de tratar y abordar el problema bueno están las vías de contacto con nosotros el whatsapp que atiendo personalmente este bueno en instagram la página web también donde la página web tenés un montón de información no solamente de nuestra historia en fin sino de también de la técnica información general de interés para entender lo que realmente hacemos e e e e e e e e e cuando todo comenzó compartimos un faizán y ese día creció nuestra amistad e y en uruguay el vino es faizán quiero siempre tu alirio quiero siempre tu amistad aquí en uruguay el vino es faizán un buen amigo en tu mesa y 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 inmediata. Nuestros trabajos aseguran respaldo y garantía. Pentágono, equipos profesionales trabajando en las alturas para usted. Y en esta Expo Prago seguimos trayendo un poquito más de innovación para el hogar, pero hoy nos encontramos con un gran emprendedor, Los Trichis, esta empresa que trae una trayectoria y una experiencia hermosa para contarnos, así que escuchá la nota y conocé más sobre ellos. Y continuamos aquí con el programa y tal como les prometimos desde la Expo Prago traemos un montón de material para ustedes. En esta oportunidad nos vinimos aquí a este pabellón, que es un pabellón importante aquí en Expo Prago, que es la identidad y diseño, donde hoy nos encontramos con Los Trichis de la mano de Diego Pérez que nos vino a acompañar. Bienvenido Diego. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, es un placer tenerte aquí. Ya, vamos a arrancar así la nota porque a mí me intriga mucho esta información. ¿Por qué Los Trichis? Porque yo tengo Trichisos. Ay, me encanta, me muero. De una negra pequeña, pero en Los Trichis por Los Trichis. Ay, me muero, me muero. Qué tema, ¿no? Yo tengo una recién chiquita y esto es un laburo eso. Ya tienen 12 años. Ah, ya son grandes, ya son grandes. ¿Y cómo surten los licidades? ¿Cuándo surge esta empresa, surge a través de ellos? No, en realidad, ellos eran chiquitos y está. Todo arrancó sin... ¿Vos sos carpintero? No. No, ¿cómo que no? Yo soy de oficio carnicero. Me está joder bien. Y acá estamos con toda la artesanía armadera. ¿Por qué cargaron? Esto es más de lo que me esperaba, ¿eh? Y fue algo, algo sin querer. Arranqué haciendo una tabla que me pidió, creo que fue mi madre, para regalarle a mi hermano o algo así. Porque yo hacía cosas ahí, de hobby. Claro, de artesanías. Seguro. Y bueno, le gustó y me pidió algunas para regalar, después empecé a vender y ya después me... Ah, que copó. Arranqué medio horario, después ya dije, no, vamos a darle con todo y bueno. Me encanta. Hace siete años que estamos con esto. Claro, sí, va a ser. Entonces, tremendo emprendimiento en total crecimiento, ¿no? Sí, sí. Y hoy surkís de acá. Bueno, Expoprado ya es la primera vez que venís o ya ha venido en otras oportunidades. No, es la séptima vez. O sea, que desde que naciste estás acá en Expoprado. Sí, exacto. Me encanta. A los pocos meses me animé, hice algunos eventos, antes hacía las criollas, eventos del interior y me animé acá y fue un boom. Bueno, y entonces empezaste con la tablita que podemos ver, acá van a ver, hay un montón de tablas de variedad, modelos, de diferentes maderas, en estilos, ¿no? Sí, sí, exacto. Y después arrancaste con esta parte. Sí. Esto es una belleza. Esto, en realidad, fue una idea de mi madre y mi hermana, que me enseñaron a hacer... Qué importancia la madre en esto, en este trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Toda la familia. Claro. Ellos me enseñaron a hacer esto, después ya lo agarré propio, empecé a utilizar las formas distintas de la madera para cambiar diseños, sí. Y aprovechamos casi todo, toda la madera. ¿Y cómo surge el intercambio con los clientes de acá de Expoprado? Ah, sí, ha sido increíble. Ahora justo la máquina está trabajando. Ah, mirá qué divino. Ah, está trabajando en un regalo empresarial para una empresa. Ahí tenemos otro montón también para los regalos empresariales. Ah, y a la UBA, otras empresas también. Y a la gente le gusta el poder encargarla, elegir y ya llevársela grabada. Porque acá vos lo que hacés es, por ejemplo, elijo la tabla, se la quiero regalar a alguien y ya le pongo un mensaje y ustedes lo hacen ahí. Es grabado en el momento y por lo general cuando son grabados chicos, va a todos. Diego, y cuando hablamos del producto, del proceso de productos, aparte de que sea un producto personalizado a la vez, ¿no? Porque esto de poder grabarlo y demás. ¿Cómo es? Es bastante difícil y complicado. Hay que hacerse de mucha paciencia porque la madera para secarse tiene un proceso muy largo. Eso fue uno de los problemas al principio porque no conseguíamos madera seca. Hacíamos muchos kilómetros entre ciudad y ciudad, entre aserraderos, buscando madera seca. Y ahora lo que hacemos es, compramos el monte, cortamos nuestra madera, tenemos nuestro aserradero, estacionamos la materia prima y después la procesamos todo según la fecha de corte. Y cuando está bien seca, ahí hacemos la tabla. Espectacular. Vamos a contarle al público, si te parece, Diego. No estando aquí en Expo Prado, aparte de lo que son redes sociales, de lo que es Página Web, que se pueden contactar con ustedes. ¿Dónde los van a poder encontrar? Sé que van a andar por un evento que es súper interesante. Sí, sí. Ahora el 24 de septiembre, ya aprovecho para invitarlos, hay un evento importante en la Plaza de Toros en Colonia, donde vamos a estar contando un poco la experiencia a otros emprendedores de cómo arrancamos y toda nuestra experiencia. Es una motivación, una fuerza que van a dar realmente. Hace poco me invitaban, la verdad que muy contento. Me encanta, me encanta que te vaya muy bien ahí. Contame un poquito más cómo es el tema de cuando vos no estás acá en la feria, dónde la gente te puede encontrar, cómo trabajas tú. Nosotros estamos en Nueva Palmira, tenemos un local ahora en Carmelo, en la ciudad al lado. La gente del interior que la queremos mucho. Y hacemos envíos a todo el país. Perfecto. Sí, por las páginas de Artesanía Austrilli, en Instagram o Facebook. Ahí nos contactan, también están los teléfonos en las redes y enviamos por la agencia a todo el país. Me encanta. Bueno, ya saben entonces, si querés hacer alguna decoración en tu casa, un regalo, un regalo empresarial, Austrilli tiene todo para hacerte. Y me encanta de verdad, Diego, te felicito. Muchas gracias. Porque hay una historia detrás de todo esto que hoy estamos viendo acá de todo este trabajo. Saludos a toda la familia que cumplió un rol súper importante. Los hijos, la madre, la hermana. Bueno, imagino que la pareja también. Así que gracias por tu tiempo y por acompañarnos. Gracias a ustedes por la nota. Gracias. 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 Al dispositivo de atención personal que usted conoce, sumamos conexión directa con Española Móvil, geolocalización y acceso inmediato a historia clínica electrónica, móviles especializados para emergencias pediátricas y de adultos, coordinación con atención en emergencia, porque cuando se trata de su salud, el tiempo es vital. Gracias. 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 Bueno, llegando un poco a lo que es la construcción, nos fuimos a Vivienda Tecno House. Ellos nos van a contar un poquito cómo es su trabajo, cómo es el tema de llave en mano de su trabajo que hacen y les cuento que aparte de eso tienen financiación propia. Así que escuchá la nota y conoce un poquito más. Bueno, buenos días. Antes que nada, un placer estar con ustedes y acá en Uruguay estamos innovando con un sistema Wood Frame industrializado que es de rápida ejecución y un sistema antisísmico, ya que hoy en día las placas tectónicas, tanto en Uruguay como en el resto del mundo, tienen cierto movimiento y nuestro sistema está totalmente avalado y es rápido. Nosotros llegamos al terreno del cliente y en unos 5 a 10 días, según los metros cuadrados, ahí ya queda pronto lo que es la parte estructural de la casa, tanto revestido en fibrocemento exteriormente, si es la opción que elige el cliente, como en la opción de ladrillo también. Nosotros sinceramente estamos asombrados por la respuesta que hemos tenido, la aceptación. Estamos desde enero pisando muy fuerte. Yo incursioné con ellos, arranqué con ellos a partir del mes de enero. Desde que yo estoy aquí tenemos más de 30 casas vendidas, más de 23 entregadas y en este momento estamos con una producción de 9 casas a nivel país, porque construimos a nivel nacional. Y eso está muy bueno. Pueden acercarse la persona que quiera hasta el terreno del cliente, ver el proceso de construcción, la rapidez con la que se realiza y eso realmente es lo que al cliente le llama y le capta la atención, aparte de que es un sistema accesible y que hoy mucha gente que pensaba que no podía acceder a tener su casa, hoy puede hacerlo. Bueno, nosotros por lo general tenemos el cliente que viene por puertas, si no tenemos los clientes que nos llegan a través de las redes sociales, que tenemos una apuesta muy fuerte ahí también. Los invitamos a venir a nuestra sucursal, tanto Punta del Este, Montevideo, como Rosario, Colonia, ya que es importantísimo, ¿verdad?, el contacto presencial. Estamos hablando de una casa. Hacemos los proyectos personalizados, acorde al gusto y necesidad del cliente y fundamental, acorde del bolsillo. Nuestra financiación como es propia, si bien manejamos un sistema estándar, nos podemos adecuar a la forma de pago que el cliente pueda y eso está muy bueno y que no todo el mundo tiene acceso a una financiación bancaria. Las garantías son muy, muy fáciles, se estudia al mismo dentro de la empresa, en nuestro sector administrativo y hoy no hemos tenido un problema con nadie que por falta de garantías no se le haya podido entregar una casa. Y la cuota es fija y en pesos, que por lo general eso no ocurre. Según el plan que el cliente pueda acceder, pero entre 60 a 90 días se está pactando la entrega. Hoy en día, por ejemplo, la entrega que se está realizando en San José, esa casa fue firmado, su contrato hace menos de un mes y medio y hoy ya se está entregando la casa. Nos pueden buscar por nuestras redes sociales, viviendas Tecno House, Uruguay y también tienen sucursal Punta del Este, que está ubicado en Ruzbel Parada 15, esquina Lincoln, aquí en esta sucursal que ustedes están, que es Montevideo, San José 1096 y la gente también que vive para el lado de Colonia y demás, estamos con una sucursal en Rosario y Tuzaingó, esquina Bolívar. Nuestros números de contacto los están viendo aquí debajo y bueno, los esperamos encantados por nuestras sucursales. Y bueno, hemos llegado a lo que es el final de Home Sweet Home. Como ustedes ya saben, siempre traemos muchísimo más material. En esta oportunidad los despedimos desde acá de Expo Prado, que para nosotros fue fantástico poder recorrer y mostrarles un poquito de lo que es el hogar aquí en la Expo Prado. Así que seguiremos con más, nos vemos la próxima.